Música Iniciamos el mes de junio con esta hermosa reflexión enviada desde Israel por Muramá Argari. Nuestro tema, la sentencia. Candy, una chica muy hermosa, pero eligió muy mal a su esposo. Era un joven violento, un criminal. Robaba, atracaba, entre otras cosas. Esa mañana, Candy le dijo a su esposo, Mi amor, quédate en la casa, tengo un mal presentimiento. Pero mi hija, tengo que ir a buscar el dinero para la comida. Se fue, no le hizo caso. La policía lo apresó. Cuando fue frente al juez, ya este estaba cansado de que ese joven siempre estaba en problemas violentos. Le dijo, tu condena será la peor. Vas a morir crucificado. Así pasó. Le crucificaron. Cuando estaba clavado en la cruz, la esposa fue con lágrimas en los ojos. No podía ver a su esposo sufriendo. Habían tres cruces. Una estaba su esposo. La del medio había un joven desconocido. Y en la tercera cruz estaba el socio de su esposo. Candy pensó, Pero ¿y este joven? Yo no lo conozco. ¿Qué habrá hecho para tener tan mala muerte? Tiene la cara de persona buena. El socio del esposo de Candy le dijo al joven del medio. ¿Ves? Estás aquí por tonto, bruto y torpe. El señor se quedó callado. Candy bajó sus ojos. No podía ver su esposo sufrir. Escuchó una voz débil que decía, Cuando estés cerca de tu padre, acuérdate de mí. Te pido perdón y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. El joven del medio le contestó, Claro que sí. Te has arrepentido. Cuando estés cerca de mi padre, me acordaré de ti. La joven se puso a pensar, Pero mi esposo está delirando. ¿Cómo le habla así a ese joven? ¿Quién es él para él perdir y le perdón? El socio cerró sus ojos y murió. La joven miró a su esposo. Tenía una sonrisa en sus labios. Una sonrisa de paz, de gloria, de algo tan hermoso. Ella nunca había visto esa sonrisa en sus labios. El joven la miró y siguió riendo. Cerró sus ojos y murió feliz. Aquí podemos ver que Dios tiene tanta, pero tanta misericordia que espera el momento último para ver si nosotros nos arrepentimos. Y es tan grande su misericordia que nos perdona. Hasta aquí esta hermosa reflexión. Y muchas gracias a este joven que es fiel televidente de nuestro programa Ahorita Te Digo. Continuemos. Ahorita Te Digo.